A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 30 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presentan cambios representativos. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente en nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Retornamos a nuestro informe con el índice MSCI Colcap que ya completa tres jornadas en poder de la demanda, mantiene el soporte ubicado en los 1.320 puntos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia ubicada en los 1.426 puntos. La parte superior de este nivel, para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene el soporte ubicado en los 32.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que estaría ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 34.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia ubicada en los 28.900 pesos y un soporte técnico cercano a los 26.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento bajista. Proseguimos el informe técnico diario con la acción de BHI que mantiene la resistencia ubicada en los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un nivel de soporte ubicado en los 238 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de Celsia que mantiene la resistencia ubicada en los 4.200 pesos, nivel que señalábamos en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte cercano a los 3.850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la oferta toma nuevamente el control, su soporte técnico estaría ubicado en los 8.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico, y una resistencia ubicada en los 9.000 pesos. Para este periodo diario, su tendencia se mantiene alcista. La acción de Canacol, que mantiene su resistencia ubicada en los 14.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y un soporte demarcado en los 13.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 14.300 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, con una resistencia ubicada en los 2.330 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, permanece en los 2.200 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte para este periodo diario se mantiene en los 2.300 pesos, nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 2.650 pesos. La parte superior de este nivel, para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que conserva el soporte ubicado en los 64.000 pesos, este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 72.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando una vela tipo peonza. Su resistencia se mantiene en los 16.600 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 15.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte para este marco de tiempo quedaría demarcado en los 37.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en los 40.700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de éxito, que mantiene el soporte ubicado en los 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a niveles de 2.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Proseguimos con la acción de ISA, donde la demanda vuelve a retomar el control, y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción continúa conservando como zona de soporte los 17.700 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 19.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de mineros, con un soporte diario ubicado en los 3.150 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 días. Y una resistencia ubicada en los 3.380 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobreventa, mantiene el soporte demarcado en los 35.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 40.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de preferencia Laval, con un soporte demarcado en los 450 pesos. Este nivel que restablece nuevamente la acción en las últimas jornadas. Y una resistencia cercana a los 480 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento lateral. La acción de preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 30.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 32.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de PEI, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 62.000 pesos. Este nivel que configura la acción en las últimas jornadas. Y una resistencia cercana a los 67.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento bajista. Proseguimos con la acción de preferencia Alcorfi Colombiana, que conserva el soporte ubicado en los 15.000 pesos. Este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 16.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva el movimiento alcista. La acción de preferencia Alta Vivienda, con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 23.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 20.700 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de preferencia Algrupo Argos, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 11.000 pesos. Este nivel que estaría ajustado a su EMA de 40 días. Y una resistencia cercana a los 12.400 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de preferencia Algrupo Sura, donde la demanda permanece en control y su resistencia más cercana en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 24.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, quedaría ubicado en los 22.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo, su resistencia estaría ubicada en los 6.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico cercano a los 5.700 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que estaría elaborando velas tipo Doji. Mantiene su resistencia ubicada en los 8.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. Gracias. Gracias.